¡Lorenzo, cierra la puerta que no entra nadie más hoy! ¡Lorenzo, cierra la puerta! ¡Lorenzo, cierra la puerta! ¡Lorenzo, cierra la puerta que no entra nadie más! ¡Lorenzo, cierra la puerta! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ese es de los que duele, por eso va a decir, ¿qué? ¡Vale! 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 ¡Sálvez a tirársela para allá! ¡Echar a la vez, al menos! Chavales, cuando hagas la cuesta, ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Ya! ¡Venga, tío! ¡No estás poniendo paño, no estás poniendo mal de la vida. ¡Vuelve, tío! ¡Vuelve, tío! ¡Vuelve, tío! ¡Sí, venga! ¡Date, dale! ¡Bien! 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, Oye, Ale, está grabado lo que le has dicho, ¿eh? Que he comido ayer, que a ver quién carga con esta. Está escrito ya, ¿eh? Marcador o algo, empieza ya. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Hijano, pues venga, ven para acá ya. Ven para acá y empieza. ¿Quién ha hecho este gráfico? Se puede descargar, ¿eh? Se puede descargar, no hace falta. Eh... ¡Epa!